¡Hola a todos! Soy Brissario y esto es Beritube. Bienvenidos de nuevo a la Orden Arturiana. Muy bien, venga, a por el camino de Oswin. ¿Cómo que la llamaré así o algo similar? Venga, vamos a empezar. El decreto final. Se debe tomar acción. Torix se dirigirá a la nación sobre las hordas de no muertos al este. El problema del gran enemigo finalmente recibirá la atención que merece. Torix se asegurará de que su decreto ponga fin de una vez por todas a la pinza oscura. Sombras oscuras se acechan en segundo plano. Bien, primero. Es un cambio de formas. A ver, entonces, yo que no tengo muchas opciones. Barcos, quiero. Vale, pues, Muzzle Loading Guns. Y... No puedo hacer esto porque no tengo Magic Rifles, que estaría muy bien tener mejor. Estos son mil días. Vehículos blindados. Velocidad máxima. A ver. ¿Qué otras opciones tenemos? Barcos. Mantenimiento, Ingenieros. No podemos hacer ni camiones. Ni trenes. Ingenieros. Tengo dos poderosas divisiones. Enterior B. Civil, civil. Militar, militar. No, 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 no. Bueno, condición elaborar el sí. Más adelante. Vale. Pues, go. No me voy a parar... A leer todo hasta que lleguemos aquí. ¿Vale? Hasta que no cambie algo, no vamos a parar. A leer. No he tocado nada. He estado muy tentado... De provocar que pasaran cosas. En plan de, pues, eso. Que salgan los humanos, que salga el emperador de Grifonia, cosas así. Y la herejía del no sé quién. He estado muy tentado, pero digo, no. Vamos a centrarnos... En lo que es importante. Lo especial lo podemos hacer, yo que sé, cuando juegue... O sea, que por aquí pasen cosas locas. Cuando juegue, yo que sé, con Chirroterra o con el Dalai Yama. Chirroterra no está traducido, ¿no? Lástima. Me gustaría jugarlos. No, no es una petición para que los traduzcáis, pero... Yo creo que es la facción que más me apetecería jugar ahora, digamos. Vamos, en el sentido de... Diferente a lo que he jugado. Podríamos volver a jugar con la Península Oscura. El emperador es finito. Fábricas, bien. No hay nada más que producir, de momento. ¿Eso será condiciones laborales mejoradas? Sí. Vale. Lo que me vendría muy bien es poner ya desde el principio... El emperador moral para ganar experiencia militar. Entiendo que no podemos comprar nada en el mercado porque somos unos superaisilacionistas. Que no queremos saber nada. Y así vamos a seguir siendo. ¿Qué es eso de tanques? No necesitamos tanques. Eh, sí. Usa esto. Vale, tengo una pregunta. Pongo el mío mejor o en algo. Más ataque ligero. Primitive Weapons Mark II. Armas de caballero. Elisa, has gastado 5 de... Sí. Vale. Vamos a... Pedir todos los capítulos de caballeros. Vamos. 16 y 2, 18. Me parece bien. El decreto final. Las campanas doblan. Tori está muerto. Han disparado a Tori, joder. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Uy, ¿tú quién eres? No. Me gustas. Juli, el tímido. Pero seguramente voy a tener más de una... Celebración del sol de verano. Perfecto. Feria de cristal. Guay. Reforma de las fuerzas armadas. Sería interesante. Por esa población reclutable. Realmente no necesito la población ahora. Hasta que no me ataquen. Y está en histórico. O sea... Sabemos que va a tardar un rato en atacarme esta señora. A la que mataremos. No hay redención. Solo hay muerte. A ver. Doctrina defensiva. Para más atrincheramiento de los caballeros. El zodiaco estos que tengo. Nuevo libro de Darindú. Vale, tengo una pregunta. Tengo tantos... Bueno, tampoco tengo tantos, tantos penalizadores. Pero si hago ya fortificaciones... Luego tendré más bonificaciones, ¿verdad? No me vale la pena empezar ahora. Muy bien. Asunto de sucesión. Alguien decía en comentarios. Es hora de ser fascista. Creo que no. Que es no alineado. Es no alineado. No vamos a ser fascista. Seguimos produciendo armas de caballero. Tu, tu, ru, tu. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Para, pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Y hay nuevas divisiones. Vale, entonces... Lo que vamos a hacer va a ser... Vamos a poner todos los caballeros que podamos. Cinco ejércitos, cinco ejércitos. Me parece bien. Pam, pam. Tum, 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 tum. Vale, que se desplieguen allí las unidades cuando estén listas. Que entrenen las unidades. Y asignamos. Tilbik. No es nada personal, pero yo voy a ser el líder. Precavido. Trabajador experimentado. Me. Me. Muy bien. Podemos cambiar a reclutamiento limitado. Podemos cambiar... No. Se nos ha ido toda la infancia. Vale. Preguntada de la península oscura. Ya sabéis que vamos a seleccionar. Necesitamos 53.000 de mano de obra. Bastante mano de obra. Festival de cosas. Misterio está en marcha. ¡Ey! Casi tenemos. Mudliloading guns. Muscle. Preguntas militares. ¡Muerte! Vamos a ser brutalmente efectivos. Especialista en comandos. No veo. Ya tengo uno. A ver, que este es mejor porque podría subir de nivel, pero... Muy bien. Preguntas de campesinos compleja. Los campesinos también en su papel actual. ¡Preguntas de campesinos! ¡Preguntas de campesinos! Muy bien, mejores armas. Entonces ahora necesitamos hacer artillería. Perfecto. ¡La segunda revolución aquí, Leanna! que alguien me ponía en un vídeo antiguo de los changelins me decía, bueno, pero es que los grifos son los fascistas y nazis, entonces los changelins son Francia no los propios creadores del mod dicen que los changelins son Alemania o sea, no todos los países tienen por qué tener un equivalente real pero, literalmente los changelins son Alemania es literal vale bueno, las doctrinas siguen siendo las mismas sigo opinando que potencia de fuego superior sigue siendo mi opinión vale, tengo dos opciones más manpower o movilización tenemos un bueno, tenemos Capitán Industria también tenemos muchas cosas favor no 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 es no me no 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 a ver lol mariscal de campo, estratega, temerario, oficial de infantería, pony, doctrina ofensiva al líder organizador Oswin acabo de encontrar reemplazo aunque sea ofensivo pero es estratega no me había fijado yo como no lo toqué ya vale, doctrina de fuerzas especiales disponible no son los mejores los cambiantes a lo suyo Olenia se niega a ceder para sorpresa de nadie veis, no me deja ahora hacer favor al pueblo el senado debe mirar hacia adentro se busca planificar hacia el futuro la tradición y la justicia deben prevalecer sobre todo lo demás tal elección favorecería a Oswald Winn sobre William Stilwick el estoico tradicionalista Oswald cree que la preservación de las escrituras arturianas la cual es la mayoría del senado reverencia durante generaciones no debemos perder vista nuestra mesa histórica ya no importa porque ya he elegido el siguiente una pregunta un poco trampa en ese sentido pues ya he elegido vale vamos a hacer la reforma por tener manpower durante los últimos siglos hemos combatido a los nuevos muertos y a grupos de bandidos ocasionales con milicias locales y caballeros terratenientes el mundo más allá de nuestras fronteras está cambiando debemos adaptarnos los requisitos para iniciar el ejército de la orden están siendo alterados los más jóvenes ahora son elegibles para el reclutamiento algunas tradiciones deben sacrificarse como que sacrificar tradiciones lo hacemos sin eso en la reforma de las fuerzas armadas para preservar la tierra sagrada de los doce templos vamos modo hardcore venga venga sin reforma de las fuerzas armadas a la mierda debates senatoriales el senado ha estado debatiendo sobre el ganite que trabajará junto a Osval Bim después de su elección oficial es hora de poner fin a estos debates y finalizar las posiciones en el nuevo gobierno Osval Bim querrá trabajar junto a tradicionalistas afines cuando finalmente se haya acabado su elección venga nos la jugamos sin pony power extra quizás debería ser aún más heavy a ver que tampoco vamos a hacer muchas pero pillar gran plan de batalla que es aún peor pero le pega caballeros ahí planteando una batalla que me gusta vale entonces tenemos dos opciones el aliarme con quien bat no sé ponía cosas raras podemos poner capital industrial podemos ir a por el manpower o lenia se rinde no se podía saber yo creo que vamos a ir a por el manpower visto lo visto que tenemos en las divisiones ah que piden equipo de apoyo de por sí vale la gran gala del galope muy bien bendísimo venga manpower legado del alto rey para liderar en el presente se debe estudiar el pasado Osval Bim busca estudiar la historia del más grande líder que la verdad nocturiana ya he visto el difunto director Torig de esto Osval espera continuar su legado de proteger al mundo de la península oscura tal vez incluso enfrentar el problema el mismo vale según esto puedo enviar yo más voluntarios no tiene sentido más apoyo diría para neutrales digo que no tiene sentido porque si la idea es atacar a la península o sea todos nuestros recursos son para defendernos de la península oscura no tiene sentido el obviamente el mandar tropas fuera nos faltan 44.000 de pony power 43.000 la movilización va a surgir perfecto 39.000 38.000 arrina lo suyo la tormenta negra y blanca la década de la guerra como la tormenta negra los pingüinos se han llamado así what tormenta negra y blanca fabricante de equipos de infantería más ataque ligero y fiabilidad que yo ahora podría hacer una versión de las armas antiguas primitivas mejores y actualizar los modelos no vale la pena mosquetes anti muertos no vale la pena pero técnicamente se puede hacer a ver no se hace con las armas de infantería aquí en la realidad pero en la realidad se hace con los tanques y aviones que tienes muchos ejércitos aún con T-72 y cosas así o con M-60 a ver tenemos dos opciones los gremios o financiamiento senatorial vamos a leer ambos Oswald ha considerado los beneficios de establecer gremios para dirigir centros de producción alrededor de las tierras sagradas de la orden arturiana y ha presentado una propuesta para llevarlos a cabo la introducción de gremios en nuestra economía permitirá que ciertos sectores se especialicen en ciertos productos lo que permitirá resultados finales más eficientes y esto nos daría los gremios que otorgan más límite de eficacia de producción y más crecimiento a la eficacia de producción lo cual está bien o el senado desea impulsar su creciente preocupación por la rosa maledicta de la península oscura hacia el este apoyarán a Oswald Wynn y su intento de construir más fábricas con propósito militar como parte del crecimiento del creciente esfuerzo perdón que lo he dicho mal yo para combatir las mareas no muertas dos fábricas militares tiene sentido también o sea dos fábricas militares pero o sea mola a corto plazo son geniales pero a medio y largo creo que los gremios nos pueden servir mejor porque realmente además tampoco tenemos tanto equipo que hacer que vamos a hacer ahora artillería lo siguiente a investigar serán mejores armas y luego camiones y luego trenes no puedo comprarlos pero que aún falta muchísimo para eso realmente esas fábricas van a estar haciendo equipos de apoyo o armas que se quedan obsoletas entonces me quedo con con la eficiencia porque eso me va a servir más adelante vale ahora pondremos a Capetán Industrial o podemos subir a reclutamiento amplio que es otra opción que doblamos el manpower piénsalo doblamos el manpower con reclutamiento amplio quizás deberíamos ir a por reclutamiento sí estoy a favor del reclutamiento fotos a favor del reclutamiento amplio yo ya está que literalmente es lo o sea es o sea la idea es la misma más gente puede entrar en el ejército la idea es la misma no no sé quién era pero ha caído la guerra es un tártaro cuánto tenemos pony power tenemos cascos de obra de sobra no faltan 15.000 perdón me emocionaba muy bien muy bien los gremios ha llegado el momento de elegir al nuevo director su valvín es el único candidato viable no se detiene al liderar sobre el destino de los negromantes obtienen la muerte y nada más su elección seguirá el procedimiento estándar y se celebrará un desfile en la capital cambia orden sagrada por tradición cambia caos por un nuevo director coleccionalista se convierte en el partido gobernante no se celebran elecciones osvalvín se convierte en el partido líder del partido no alineado es que somos no alineados como tenemos tan poca eficiencia un 5% de eficiencia máxima bastante y que crezca rápido está guay porque además tenemos malus al límite máximo por el detaché country vale creo que se han sí se han desplegado ya todas las divisiones entrenen vale treinta y pico días para la artillería queremos a los bridge loaded de carga trasera jugar con este país realmente es jugar al victoria realmente es jugar al victoria vale la elección de osvalvín se convocó una reunión con el senado y los oficiales militares de más alto rango osvald desea reconstruir la maltrecha economía con enfoque en lo militar la península oscura representa una amenaza mayor que nunca no se pueden tomar riesgos la orden acturiana debe movilizarse para la guerra o enfrentar la aniquilación de la misma muerte ganancia de estabilidad base y cambia un nuevo director por un plan económico lo que da 30% más de organización a las divisiones menos gasto en fábricas de bienes de consumo más velocidad de construcción más velocidad de investigación estoy mirando y el resto es igual el resto es igual literalmente que lo que hacía el focus de fundaciones estables literalmente es lo mismo muy bien artillería industrial con lo que ya tenemos para el bridge loadez muy bien ponemos dos artillería me dice no estamos no usamos artillería en ninguna plantilla yo tranquilo aquí lo haremos ahí tienes tu uso de artillería todos a entrenar de nuevo vale tardaremos ahora mismo 1800 días en tener toda la artillería necesaria que ya son 1728 que ya son 1679 va bien vale vamos a poner el capitán industrial otra opción sería el teórico militar capitán industrial con lo que ahora pues la fábrica intentará ir un poquito más rápido no tenemos acceso a ningún mercado bueno el de cuestión va a ser complicado vale este no lo queremos no 10 queremos revitalizar la economía por ahí hombre el bonus a industria estaría muy bien no te lo voy a negar a ver algo de velocidad de investigación aunque no es muy buena fortifica la frontera la península oscura está llegando debemos estar listos para recibirlos con toda la fuerza que podemos reunir nuestras fortificaciones envejecidas deben ser reconstruidas y debemos aprovechar las nuevas innovaciones como las minas terrestres y las baterías de artillería pesada para aniquilar aún más a la hueste de no muertos prepárense y estén listos me parece bien tras la sesión de Tartori la economía se derrumbó la incertidumbre y el miedo arrasaron la nación consumiendo toda la confianza entre la ciudadanía los herreros abandonaron su trabajo los tejedores abandonaron sus telares y los guardias abandonaron sus puestos en las prisiones todo progreso hacia la modernización se detuvo mientras el gobierno descendía al caos la situación es insostenible especialmente con los necromantes temidos de Mayhall golpeando nuestras murallas al otro lado de la línea santa nuevas políticas o no el nuevo gobierno debe hacer que la gente vuelva a trabajar las próximas acciones de Oswald Wynn deben ser rápidas para que podamos enfocar nuestras energías al este el momento está cerca y mientras el reloj marca las 11 sabemos que la hora de la batalla se acerca ya no hay espacio para el error literalmente menos el nombre del líder de la nación que eso es un tag que tú puedes poner de forma automática que me imagino que será así es el mismo evento o sea no hay diferencias lo bueno ingenieros en 100 y pico días lo malo no tenemos muchos equipos de apoyo lo bueno será mejor en nuestras divisiones una noche una noche oswald Wynn decidió entrar al antiguo estudio del director Tor y más por curiosidad que por cualquier otra cosa después de todo la habitación había permanecido intacta desde la investigación sobre su muerte desde que la investigación sobre su muerte concluyó lo estoy leyendo de nuevo aún imaginándome que no hay nada diferente de hecho la criada le había dicho a oswald Wynn que Tor y que había dejado instrucciones prícitas para no limpiarla ni entrar al entrar a oswald Wynn se sorprende al ver mapas libros y hojas de pergamino antiguo descartadas parece que Tor y que era un poco erudito entre los muchos volúmenes hay un solo diario encuadernado en cuero que Tor y que parecía mantener como una especie de diario páginas son confusas haciendo referencia a una especie de poder antiguo oculto que ha influenciado todo tipo de eventos oscuros y desafortunados incluso hay fragmentos de pruebas vagas para respaldar la teoría desde la guerra civil de Priwen hasta los antiguos conflictos de las tres tribus de Ponis esta oscura fuerza ha estado presente a lo largo de la historia una lectura interesante pero con tan pocas pruebas y medias verdades apenas es convincente si literalmente era el mismo era el mismo esto era el mismo evento pero por si acaso lo leemos grande ¿tú tienes prisa? yo no tengo prisa porque iba a tener prisa bueno la artillería ya solo tardará 940 días porque gracias a ese crecimiento extra de los gremios pues se hacen un poquito más rápido vale podemos poner el teórico militar podemos esperar al ingeniero de fortificaciones que te voy a decir vamos a esperar vale apoyo bélico base ahora mismo no me darían mucho versiones tecnológicas venga ya tengo 18 divisiones sí no son muchas pero tampoco son pocas además caballeros que están bien los caballeros molan en ese sentido un buen tipo de unidad no son milicias doctrina de fuerzas especiales creo que no a ver multiplicador de capacidad bueno gracias a la especial fuerza es ataque aéreo donde no tener a tener un poquito o podríamos poner compañía industrial no pero ponme el ingeniero cuando pongamos cuando ya me empieza a sobrar un poco el poder político así que íbamos a compañía industrial la crisis de abisinia muy bien nacional estándars vale entonces pilláis ingenieros y entrenar de nuevo y será ahora te faltan equipos de apoyo ya lo sé vale recuerdo del pasado nuestra historia militar es importante esto no puede enfatizarse lo suficiente incontables años defendiendo nuestra frontera oriental contra la del terror nos han permitido perfeccionar nuestras habilidades para matar la plaga de los no muertos voy a seguir leyendo me da cuenta de que puedo leerlo aquí nuestros oficiales militares deberían estudiar tanto los conflictos antiguos como los nuevos quizás algo se pueda obtener de nuestra larga historia y la diferencia militar que es nada tenemos un especialista en regrupamiento me referiría el de logística este soy sincero me referiría el de logística ¿tú por dónde vas? ¿cuál es el de atacar a mí? este no no pues no lo sé no me acuerdo cuándo fue el ataque pero lo que sí que sé es que vamos a dejar el vídeo aquí por hoy como siempre espero que el vídeo os haya gustado y ya sabéis os ha gustado dito para arriba esto lo estoy grabando el domingo porque por motivos laborales yo necesito grabar yo ahora necesito grabar toda la semana de golpe me vais a perdonar que no pueda leer comentarios entre vídeo y vídeo como habitualmente pero mira el trabajo manda esto es un al fin y al cabo es un hobby pero bueno lo que yo agradezco siempre como siempre es a los miembros del canal por su apoyo día a día mes a mes y nada lo más importante como siempre que os vaya todo muy bien hasta que nos volvamos a ver hasta luego